Convertir los edificios obsoletos en escombros sigue siendo la norma, pero un grupo de arquitectos belga está tratando de cambiar esta práctica hacia la reutilización de componentes y materiales, reduciendo así el desperdicio dentro del sector de la construcción. Existen empresas que trabajan exclusivamente para desmantelar cuidadosamente edificios y rescatar componentes que estaban destinados a demolición. Con este tipo de proyectos, la práctica obtiene primero materiales, recopila información sobre su cantidad, calidad y posible uso y luego produce un diseño de acuerdo con lo que está disponible. Se trata de una economía circular que reutiliza desechos como un valioso recurso de construcción. Ladrillos de demolición, desechos de concreto, ventanas de edificios abandonados o restos de fabricación de pisos. Estos ejemplos representan algunos de los esfuerzos individuales que abordan con éxito los desafíos que enfrenta el reciclaje de materiales.